Gracias, Oscar, por la introducción. Además, ya he lanzado una serie de mensajes que me va quitando trabajo de lo que yo también quería lanzaros. A ver, a mí me ha tocado preparar esta sesión introductoria, entonces la he formulado desde un punto de vista de que los asistentes no tengáis prácticamente ninguna idea de lo que supone, del reto que ha avanzado a Oscar, etcétera. Con lo cual, me disculpo si es demasiado simplista. Para aquellos que ya estáis de alguna forma metidos, incluso igual podréis aportar en algún momento dado y espero que a los que os suene un poco más novedoso, pues os sirva un poco para ir ubicándonos al menos, que es lo que ha avanzado de alguna forma Oscar. Entonces, bueno, en estos 20 minutos que tengo, pretendo abordar estos cuatro bloques de forma, como podéis imaginar, bastante somera y lanzando una serie de ideas y contexto. Y que a partir de ahí, como decía Oscar, abramos el debate en la jornada de hoy o en otros momentos, cuando corresponda. Entonces, trataré de introducir un poco, con una serie de conceptos generales, contextualizarlo un poco en el marco normativo principalmente, hablar mínimamente de lo que es, de lo que supone y cómo se aborda desde un punto de vista un poco más técnico, un poco más conceptual. Y por último, una serie de mensajes en cuanto a conclusiones o ideas que dejamos ahí y que iremos trabajando a futuro, como decía. Vale, como introducción, ¿qué es el pasaporte digital? Bueno, si entráis en la web, si usáis internet, vais a encontrar 400.000 definiciones distintas. Por hacer así una un poco genérica, podemos decir que se trata de un instrumento, una herramienta en contextos digitales que nos permita compartir información, compartir datos en cuanto al producto, pero en cuanto al producto en sentido extendido, en cuanto a la cadena de suministro, en cuanto a la cadena de valor circular, si fuera el caso, que es a lo que más aplica mayormente. Y a mí, de estas que os he puesto cinco, bueno, de entidades relevantes y que todas están bien, a mí me gusta particularmente la de abajo, porque además de hablar del dato y de compartir información, introduce una serie de matices que es pararse a reflexionar sobre que los datos, de quién son propiedades, cómo deben compartirse, todo el mundo debe acceder a todo, en qué condiciones. Es decir, abre un poco más el concepto y la idea del pasaporte digital de una forma relevante para que, hasta donde yo entiendo, esto funcione. ¿Para qué es? Bueno, pues los grandes mensajes. Al final, disponer de más información, de compartir más información, debería llevarnos a adoptar formas de producción más sostenibles, más medioambientalmente amigables o como queramos llamarlo. Extender la vida útil del producto y optimizar su uso, es decir, maximizar el rendimiento de lo que estamos tratando de poner en el mercado. Proporciar nuevas oportunidades. La interacción entre agentes, la compartición de información, de datos, muchas veces genera oportunidades que no están sobre la mesa y que entre dos agentes comerciales e industriales detectan una oportunidad que conjuntamente se lanzan a explotar y que no existe en el mercado y que les posiciona con su nombre original o como una nueva entidad, como corresponda. Ayudar a los consumidores. Al final, este es un tema que está de fondo en la finalidad de la política europea, que los consumidores accedan a más información para tomar decisiones más sostenibles o que al menos dispongan de la información para llevarlas a cabo. Facilitar la transición hacia la economía circular como, bueno, gran driver que debe regular todo este movimiento. Y por último, pues bueno, ayudar a las autoridades a verificar su cumplimiento. Esto es un concepto muy genérico que ni siquiera se sabe hasta qué punto y cómo se abordará a futuro. Beneficios para cada una de las empresas. Pues puede ser el tener el pasaporte en un momento dado puede ser una ventaja competitiva en su entorno, porque llega el primero, porque se posiciona, porque introduce modelos de negocios circulares novedosos, como os comentaba, porque en un momento dado se puede convertir en un líder o referente en sostenibilidad en su contexto sectorial o el que corresponda, o porque, bueno, utiliza el cumplimiento legislativo como valor empresarial. Que, bueno, es un tema de mínimos, pero que, bueno, según cómo se enfoque puede ir a posicionar más allá el nombre de una determinada empresa o un entorno comercial. Beneficios de por qué empezar a pensar ya en el pasaporte digital. Esto está extraído de una entidad relevante en sostenibilidad a nivel mundial y yo creo que es importante. Evidentemente, igual no todos los que estamos aquí vamos a poder estar actuando en todos estos ámbitos, pero es importante que empecemos a pensar. Lo primero, pues influir en la regulación. Como ya ha avanzado, Oscar, hay mucha incertidumbre. Es el momento de participar, de actuar, de decir, de protestar, si queréis, en un momento dado. Y hacer esa reflexión es relevante. Mejorar el cumplimiento. Es decir, si ya estamos desde ahora pensando y vamos visualizando lo que se está moviendo y hacia dónde vamos, vamos a estar mejor preparados. Cuando llegue vamos a estar dispuestos y vamos a cumplir con lo que se nos exija. Incluso podemos ir más allá. Tener cuidado con las inversiones. Si lo que viene nos va a exigir inversiones y ahora mismo estamos haciendo cosas que son relativamente paralelas o que suponen sinergias, pues no está de más ir teniendo en cuenta esto para racionalizar de alguna forma los recursos que vamos a poner ahí. Y por último, bueno, pues aunque incrementar la transparencia de la información que manejamos y de alguna forma hacer una venta hacia el exterior, hacia donde consideremos, hasta donde consideremos, evidentemente, que nos posicione de alguna forma en todo ello. ¿A quién va dirigido? Bueno, aquí hay dos modelos claros. Uno es el B2C, o sea, es decir, los ciudadanos podríamos decir, de tal forma que como esta es fácil de visualizar, vamos a cualquier tienda, vamos a comprar unos pantalones y pasamos con nuestro teléfono móvil el código QR y accedemos a una serie de informaciones que pueden ser básicas, que pueden ser más extendidas y luego online en casa queremos ampliarlo. Pero de alguna forma nos debería estar como ciudadanos dando información para adoptar los criterios que nosotros consideremos y hacer la selección, como nosotros queramos interiorizar la sostenibilidad, la circularidad, etcétera, etcétera. Desde un punto de vista empresarial es mucho más interesante los modelos B2B. Es decir, en todas las cadenas de valor, yo aquí he puesto una cadena de valor circular porque creo que es donde tiene más potencial, que de alguna forma interaccionen de una forma racional entre los diferentes agentes. ¿Y eso qué quiere decir? Que el compartir información más allá de quedarnos con el culo al aire, perdón la expresión, puede generar confianza con un determinado agente que está aguas arriba o aguas abajo de la cadena de suministro o de la cadena de valor circular. Y ese flujo de información, esa confianza hace que realmente ruede y funcione ello. Porque si son elementos estancos, generalmente va a haber susceptibilidades, no nos vamos a creer lo que nos mandan, las fichas de producto, de material, lo que corresponda. Habilitar estos espacios, que no tiene que ser todo público ni saber de dónde viene, sino de alguna forma tener una trazabilidad real de lo que me ha llegado a mi taller, a mi proceso, a mi manufactura, lo que corresponda, eso nos va a ayudar a que avancemos, a que vaya a recuperar recursos secundarios en vez de vírgenes y que de alguna forma mejoremos los entornos sostenibles. Y aquí entrarían todos los agentes de las cadenas de valor y suministro, productores, importadores, distribuidores, incluso las administraciones públicas. Vale, contexto. Evidentemente esto, el gran marco en el que se instala es el Green Deal europeo, que es el que marca un poco la estrategia y los objetivos hacia donde queremos ir en Europa desde el punto de vista medioambiente, sostenibilidad, bueno, como lo queráis llamar. Y el pasaporte digital es un entorno que es especialmente curioso, relevante, porque de alguna forma es la materialización de esa transición doble que nos están vendiendo o que vimos en todos los lugares, porque se trata de habilitar un entorno digital para mejorar desde nuestras prestaciones en nuestro rendimiento ambiental. Con lo cual, aquí es donde más sentido tiene esa doble transición verde y digital. Y es como la materialización más máxima, digamos, de todo ello. Desde el punto de vista normativo, formalmente, ¿dónde cuelga? Bueno, pues el pasaporte digital se enmarca dentro de la normativa de ecodiseño. Y el artículo 5, efectivamente, es el que de alguna forma establece o enmarca el contexto genérico sobre el que abordarlo. Además de ello, luego hay una serie de Legated Acts, es decir, una serie de instrumentaciones específicas que se van lanzando para cada uno de los sectores o cada una de las familias de productos, donde se despliegan las singularidades y las especificidades. Esto es muy relevante desde el punto de vista del despliegue de lo que requiere el pasaporte digital. Esto que en ese esquemita parece tremendamente sencillo, pues evidentemente luego no es así. Y quiero lanzaros esto. Por ejemplo, esto es un ejemplo para el caso de los productos de construcción. Este es el, yo que llamo, ecosistema regulatorio de productos de construcción. En el que, bueno, hemos partido de una base original y hemos ido añadiendo en Tecnalia, pues, otras cuestiones que interaccionan en toda esta normativa. Como veis, es súper complejo. Y cualquiera que os habéis introducido un poco en la normativa, pues tiene mil retos en entenderla, cómo se interrelaciona, cómo se interconecta. Esto también es un reto para los propios reguladores, que les hace que, aun lanzando grandes ideas y grandes retos y que el propósito sea el mejor, no siempre es fácil articular la interacción de todos estos elementos regulatorios, normativos, estratégicos o como queráis llamarlo. ¿Y eso a qué nos lleva? Bueno, ahora os cuento un poco a qué nos lleva. Ahí, pues, ya desde hace unos años se está viendo muchas iniciativas relacionadas con el pasaporte digital. A nivel de investigación, digamos, a nivel europeo, la gran referencia es el proyecto CIRPAS, que se lanzó y se está ejecutando explícitamente para llevar adelante los temas de pasaporte digital y está siendo de alguna forma la avanzadilla o la referencia a nivel europeo. Pero es cierto que desde hace ya dos, tres, cuatro, incluso cinco años, diferentes proyectos europeos en diferentes ámbitos sectoriales ya están introduciendo los conceptos y las ideas. Yo, pues, para no pecar de que no soy, de que no vengo a daros un cierto posicionamiento de Tecnalia, aunque no es el objetivo de la sesión, pues, se han introducido dos de entre muchos de los proyectos que tenemos, por ejemplo, el Iceberg o el Rinfos. Pero, por ejemplo, en el ámbito de construcción, desde hace mucho tiempo la gente de BAMP está trabajando y está muy avanzado en este contexto del pasaporte de construcción. En el tema del, creo recordar que son de baterías, si no recuerdo mal, si ráis, también. Luego hay muchísimas iniciativas comerciales, Dimas de Medioblocks. Es decir, vais a encontrar muchas cosas de mayor o de menor calidad. No voy a hablar ni bien ni mal de ninguna. Ahí es un tema de explorar. E incluso la propia comisión, el año pasado, en mayo, lanzó un tender específico para lanzar dos casos de estudio concretos de pasaporte digital. Como avanzaba Óscar, se está moviendo todos, lleva años moviéndose y aún tenemos incertidumbre, pero vamos avanzando y vamos posicionándonos. Y esperamos posicionaros como empresa. ¿Cuándo va a llegar? ¿A quién le va a afectar? Bueno, esto, nuevamente, incertidumbre. Está claro que la comisión apuesta por ello iba a llegar. Está claro que los tres sectores que van primero, si no hay cambios, van a ser la electrónica, las baterías y el textil. La avanzadilla parece que van a ser las baterías y que, a priori, entraría en vigor en 2026. Yo os he colocado este cronograma de la derecha, que lo usé hace unos meses, y antes de la sesión de ahí pensaba actualizarlo, pero, sinceramente, es que no sé si merece la pena, porque cada vez que asisto a una sesión de la comisión se van retrasando las fechas. Con lo cual, no os digo que os relajéis, porque no es lo que queremos transmitiros, sino que esto es muy dinámico. Entonces, como os decía antes, los contextos normativos son altamente complejos y, muchas veces, igual en el 2026, que se había puesto como objetivo, se encuentran las trabas, la comisión y los organismos alrededor de ello, de que por mil motivos no se pueda cumplir. Pero va a llegar, está ahí, y deberíamos ir preparándonos para ello. Evidentemente, hay otros muchos sectores que les va a llegar y no tardando. Construcción, plásticos, sector química, automoción, residuos, prácticamente todos. O sea, quiero decir, todos los que estén recogidos en el Circular Economy Action Plan de la comisión, que prácticamente son todos, pues les va a afectar antes o después. El marco temporal, insisto, es que habrá que ir vigilándolo y estar atento en cada caso a lo que corresponda. De hecho, creo que solo se quedan fuera de este entorno alimentación y farmacia o algo así, si no estoy equivocado. Que son como sectores muy específicos que seguirán su propia hoja de ruta, por decirlo de alguna forma. Vale, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el diseño del pasaporte digital? Por ir entrando un poquitín en el aspecto más técnico, digamos. Bueno, yo aquí lo he simplificado en tres elementos muy básicos. Esto es una simplificación extrema. O sea, que esto da juego para mucho. Por un lado, bueno, no lo he avanzado. Estoy intuidizando la terminología DPP por las siglas en inglés y igual lo estoy alternando con las PDPs en castellano. Perdonad por ello, pero al final, bueno, viene a decir lo mismo. Digital Product Passport o pasaporte digital de producto. Decía, en base a este triángulo tenemos los datos. Es decir, ¿qué es lo que va a definir? ¿Qué va a caracterizar un determinado producto? Es la información que, de alguna forma, debería estar puesta en la herramienta para que acceda a ello el que corresponda. El ciudadano, otra empresa, lo que corresponda. Pero esos datos hay que gestionarlos de alguna forma y para ello necesitamos un sistema que, de alguna forma, albergue y regule la interacción en los flujos de información. Como decía, los diferentes agentes accederán a determinados datos, pero habrá que establecer las condiciones y los términos en los que se deben compartir. Evidentemente, en términos de ciberseguridad, pero también, pues, de preservar la identidad en un momento dado. Igual un dato anónimo en un determinado caso es suficiente para que alguien tenga la confianza suficiente para seguir adelante. Es decir, establecer un poco las reglas de juego de compartición de información. Y, por último, un aspecto puramente técnico que es dónde van a estar soportados esos datos. ¿Cuál va a ser el soporte físico digital que los recoja, que los habilite y que los transmita en un momento dado? Vale, por nuevamente simplificarlo, por un lado sería el qué y, por otro lado, tendríamos un poco el cómo abordarlo. Y, bueno, aquí os vais a encontrar terminología diversa de qué suponen estos sistemas del pasaporte digital. Circular Digital Platforms, Smart Supply Chains, o sea, bueno, la terminología puede ser variada. Por entrar muy por encima en cuanto al qué, los datos. Bueno, aquí, en los atributos que ha definido un determinado producto podemos encontrar múltiple información. La que queramos. Muy importante, va a ser específico, debería ser específico cada sector, de cada producto, de cada familia de productos. Con lo cual, habrá que hacer un ejercicio singular para cada caso. porque en un determinado producto una información será relevante, pero quizá en otro no. Y, como decía, características, pues, múltiples. Durabilidad, fiabilidad, reutilización, grado de acudibilidad, reparabilidad, bueno, mil aspectos. Aspectos ambientales, huella de carbono, capacidad de recuperación a fin de vida. Bueno, aquí, o sea, la lista puede ser eterna de alguna forma. Como decía, habrá que establecer los diferentes niveles de acceso para cada caso y para cada gente implicado en esa compartición de información. Y, bueno, ya diferentes también, pues, modos de compartición. Puede ser offline, en una tienda, sin que tengas necesidad de estar conectado. Puede ser online, desde casa, puede ser con nuestro smartphone, lo que sea. Y, bueno, aquí hay, la comisión, pues, planteaba una serie de agrupaciones temáticas de datos. Pero, bueno, normalmente esto está totalmente abierto. Por ejemplo, ¿qué datos meter en el pasaporte digital? Bueno, pues, es uno de los grandes debates y uno de los grandes entornos de trabajo que están llevando a cabo. Por ejemplo, para el tema de baterías, pues, el origen de los materiales, de dónde vienen, de la huella de carbono, el porcentaje de material reciclado, durabilidad, etcétera, etcétera. Por igual al extremo, por ejemplo, yo he recogido esta experiencia de, bueno, esta asociación de Global Battery Alliance, donde hicieron un ejercicio que pusieron hasta 30 grupos de indicadores con cosas de lo más variopintas, es decir, cosas muy evidentes como una huella de carbono, puede ser, pero también, pues, yo qué sé, temas de corrupción, de gestión de las condiciones laborales de los trabajadores que han intervenido, o sea, puede ser tremendamente amplio. No estamos diciendo que tenga que ser tremendamente complejo, digo que aquí está el debate totalmente abierto a formularlo, incluso adaptarlo a las necesidades o intereses de cada uno de vosotros o de cada grupo sectorial. El sistema. Bueno, la buena noticia es que la tecnología existe, no tenemos que inventar la rueda, o sea, que es decir, ya está disponible, ya venimos trabajando mucha gente desde hace tiempo en ello, y lo que ha transmitido la comisión es que efectivamente tampoco va a intentar inventar la rueda nuevamente ni va a tratar de prescribir nada en concreto. su idea, tal y como lo ha transmitido, es que sea amplia y flexible a lo que pueda estar ya disponible desde el punto de vista tecnológico, para no limitar, restringir de alguna forma este despliegue o esta implementación. Lo que sí establece es que tenga que haber una mínima estandarización y para ello define esas ocho áreas de trabajo que, bueno, son, pues, razonablemente, o sea, hay que contemplarlas de alguna forma desde un punto de vista racional. Y esto enlaza con lo que comentaba Óscar, de que, pues, efectivamente, ya hay equipos de estandarización, organismos de estandarización, hablando en Europa, hablando en España, interaccionando para establecer y fijar de alguna forma estos mínimos de estandarización que los sistemas que soporten el pasaporte digital deban estar cumpliendo. Vale, esta, bueno, aquí no me voy a tener demasiado, tendréis acceso a las presentaciones, entiendo que no va a haber ningún problema. Esto simplemente es una recopilación que hace unos meses se hizo sobre el estado de los diferentes aspectos y cuestiones que yo os estoy lanzando así muy por encima y que, bueno, que requieren de trabajo, de reflexión y de todo. Entonces, bueno, pues, como veis ahí, no veis el texto, probablemente, lo que quiero es que veáis que las esferas de la tercera columna dan idea de cómo se está avanzando en cada uno de los ámbitos. Incluso esto, pues, cambiará en función del sector y en función del producto. Es decir, que nuevamente insisto, como aparece arriba y como avanzamos ya de entrada, hay incertidumbre. Estamos trabajando y entre todos deberemos definir y establecer los alcances, las reglas de juego y la interacción y todo ello. Y como conclusiones, vale, yo extraía un poco este mensaje de un blog de circularidad que es bastante activo. pues, el mensaje está claro, ¿no? O sea, quiero decir, vale, pues, otra cosa que nos viene de Europa. Venga, tenemos que ponernos las pilas con esto. Qué lío, a ver cómo la abordo, a ver cómo cumplo sin que me metan demasiado ruido. pero también podemos hacer una segunda lectura. Es la oportunidad de crecer, de posicionarme, de mejorar. Entonces, a ver, yo aquí sí me gustaría que hagamos esa reflexión y evidentemente me imagino que el día a día de cada uno os come y todos estos temas, pues, en principio os meten ruido, permíteme la expresión, pero de alguna forma creo que es el momento de pasar de... Sé que ninguno de vosotros tomáis los registros con boli, o espero, en cada una de vuestras casas, ni ninguno estáis pensando en llegar a un ordenador cuántico, que es lo que representa la imagen de la derecha. Pero en ese camino, en ese entorno, creo que hay ámbito para mejorar, para posicionarnos, para que fluya, para hacer muchas cosas. Entonces, lo que quiero transmitir es que veamos esto como una oportunidad, no de dar respuesta a Europa, que también, y vamos a tener que hacerlo, sino que, de alguna forma, aprovechemos la oportunidad. ¿Y eso qué supone? Pues, aprovechar los sistemas existentes, quiere decir, puede que ya tengamos información relevante, lo que necesitamos igual es automatizar los flujos, no meter a pedal en Excel datos o en una tabla o lo que corresponda. Implementar nuevos sistemas, por ejemplo, trabajar con sensórica que nos esté generando mucha más valor en nuestros contextos de producción o de lo que corresponda. ¿Qué me interesaría medir? ¿Cómo? Ya veremos cuál es la mejor forma. ¿Cuál es el mejor data carrier que os decía que me afecta? ¿Un código de barras, un QR, un RFID, un algo embebido? Pues, no lo sé, iremos viendo. Interconectar los componentes, es decir, que fluya esa información, que la hagamos fáciles y que evitemos, a ver, quiero decir, ahí te ha echado una hoja Excel, yo soy el primero que me siento en una reunión y estoy abriendo el Excel ya para hacer cosas. reconozco los fallos y por eso os lo quiero lanzar, pensemos en otra forma de hacerlo, no vayamos a meter a la tabla cada mes 200 datos y que perdamos ahí X minutos, no, vamos a intentar pensar un poco cómo hacerlo de forma más fluida, más dinámica y que eso nos esté generando el pasaporte de forma automática. Y por último, oportunidades, ¿a qué nos debería llevar esto? Pues, tener una mejor gestión de los datos de la empresa, a generar un mayor volumen de datos, tener más información de lo que tenemos entre manos y que eso de alguna forma redunde en mejorar nuestros procesos internos. La interacción con otros agentes, esa compartición que insistía, debería generar un aumento de confianza y que fluyan las cadenas de valor o que se generen nuevas cadenas de valor como apunto ahí, nuevas oportunidades. Y os prometo que esto existe, yo lo he visto, es decir, han surgido cosas muy interesantes que están operando ahora mismo con una facturación muy significativa por haberse sentado en una mesa entre dos o tres agentes que han detectado una oportunidad y que la han trabajado, evidentemente. Y, en definitiva, diseñar y actualizar los planes de digitalización que podáis tener o que queráis implementar y, de alguna forma, conectar esas oportunidades que os decía con las demandas que nos puedan venir desde el pasaporte digital. Es todo. Gracias. 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 Gracias.